seguidores bueno vamos a ver un trabajo vamos a abrir el agua fría cuál es el chorrito qué vamos a hacer vamos a destapar en la tubería vamos a presurizar pero con la compresora una compresora que obviamente la vamos a ocupar como para más que nada genera aire la estamos elevando a 6 kilos prácticamente a ver si se ve tenemos la presión pero bueno tendría una pequeña fuga como vamos a hacer vamos a hacer de esta manera vamos a quitar la brigadera obviamente tiene tiene sus llaves pero vamos a desarmarla prácticamente y vamos a ver el flujo que haya ahorita vamos a checar lo vamos a ver a ver la fría por favor vamos a ver le van a abrir a la fría eso es todo es todo si agarra por favor bueno como lo vamos a destapar vamos a agarrar entonces vamos a hacer esto vean qué vamos a hacer vamos a agarrar como y vamos a meter aquí ya que lo metimos le vamos a abrir ahí está ahora qué vamos a hacer que le abran a la llave al a la compresora vamos a escuchar sale dale ahí está así es que lo vamos a personalizar por darle un poco a poco más estamos aventando todo hacia el exterior dale más ahí está ya ahora es así ahorita nos va a aventar agua vamos a ver el efecto que hace vamos a ver el efecto que hace ahí está ahora vean lo que es el tubo y tenemos abierto esta llave pero afortunadamente yo les recomiendo que no se abra ninguna llave vamos a cerrarla cuando quieran presurizar la tubería porque se tapó obviamente en las válvulas yo les recomiendo que cierren todas las llaves para que esto cuando presurizamos aviente toda la tierra por el jarro de aire y eso fue lo que nos sucedió ahora vamos a ver aquí en el vamos a ver ahorita aquí en el pues van a salir una cantidad de cosas por ahí arriba y pues vean obviamente concluimos el trabajo este es el flujo porque tenemos exactamente aquí arriba que está el el tinaco esto es así ahora vamos a abrirle vamos a abrirle esto ahora que esto es tubaría galvanizada por eso se llevó a tapar mucho pero ya vamos a poner la regadera vamos a ver quitamos el punto final y obviamente pues vean no vamos a abrir siempre destapamos esta ya quedó la va hacia acá vean la cierro la abro la cierro y la caliente nunca tuvo problemas vean y este es el flujo la caliente no y la fría ahí está abierta ya está tenemos el paso vamos a dar el paso para la regadera para el teléfono aquí está ahí está el paso la vamos a regresar ahí está el flujo ahí no agua fría llegó caliente todo bien el problema fue el agua fría tenía un tapón ya que es caída por gravedad pero tenemos galvanizado como destapamos destapamos con esa compresora tenemos nuestras herramientas y sin ningún problema ok seguidores nos vemos hasta la próxima vamos a ver